Honey, give me Nessie, call me red-handed, creepin' with the girl next time Mi mujer me estaba llamando T-I-G-O-I Dinenar contigo perreando Only una Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Ua Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez El día me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re Yo estaba en la disco perreando 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 Me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas Se culo es una amenaza ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mis víctimas Quien vaya yo ya llevo a la querella Ya no me eches la culpa culpa en la vida Un día me enredé y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Si mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete Y yo que no me dejó volver y yo me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena si te cojo pago mi condena Nena cambiamos de escena de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena si te cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío perdóname no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me rojo Yo estaba en la disco peleando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!